Desde que ya no me alumbra tu sol Hola, ¿qué tal? Un placer acompañarlos y bueno, que me entrevistes, realmente un gran placer No, por favor, el placer es nuestro Una gran trayectoria, una gran trayectoria en la música, en el arte durante tanto tiempo Y sigue produciendo, háblame un poquito, le consulté a, para que no nos digan después Ay, mira qué atrevido, la está tuteando Le consulté a Susan si podía tutearla Sí, por favor, claro que sí Bueno, háblame un poquito de cómo se está reinventando en estos tiempos Unos tiempos que para muchos son frustrantes y para otros han sido de gran creatividad Sí, yo creo que no queda otra Al principio fue impactante todo lo que nos pasó a todos O sea que tuvimos un tiempo para pensar y para ver qué caminos tomar Yo había terminado de grabar un material nuevo con muchos artistas invitados Digamos, digamos, con los referentes más grandes de nuestra música Como Lito Nevia, como Piero, como Huff, como Sandra Mianovich, Marilina Ross Karina Ká, Ana María Cores, Buenos Aires Gospel Soul, Aquiles Rogero en piano Bueno, mucha gente realmente que representa a nuestra música Y toda su música está en el inconsciente colectivo Así que bueno, yo tenía muchas ganas de poder cantar con ellos Con Marilina Ross, por ejemplo, fue un placer tan grande De cada uno tomé los temas que yo sentía que más se los identificaba Así que los versioné, se los mandé y luego le mandaba la invitación Entonces, después que escuchaban la versión Los arreglos los hicimos con Joseph Chaparro Y después que escuchaban la versión me decían ¡Qué bueno! ¡Me encanta cómo lo reversionaste! Y yo le decía ¿No querés participar conmigo en el disco? Y encantados, vinieron todos encantados La verdad que fue una gran fiesta Para mí, cada sesión de grabación, cada encuentro Fue realmente un sueño Un sueño largo, esperado y realizado ¿Pero qué nos pasó? Cuando terminamos de grabar el disco La última persona que grabó fue Marilina Ross Que fue el 27-28 de febrero Después había que hacer las mezclas Pero hasta ese momento no sabíamos lo que estaba pasando Ni que íbamos a estar tanto tiempo Se sabía que en el mundo pasaba algo Pero no, viste que uno siente... Lo veíamos tan lejos Sí, 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 lo veíamos tan lejos Y bueno, las autoridades de salud también un poquito ayudaron A hacernos pensar que no iba a llegar Así que... Claro Pero bueno, pero llegó Y con eso llegó el encierro Llegó la cuarentena Que se hizo muy larga Y también, bueno, la incertidumbre Y ver, al ver que los teatros era imposible volver a hacer un recital Que la idea era presentar este material con toda esa gente del teatro Bueno, al ver que era imposible dije No, vamos a hacer una cosa Vamos a ir subiéndolo a todas las plataformas musicales que existen Que son como 52 desde Spotify y todas las demás Claro Y hacer videos cada uno desde su casa Y nos empezamos a hablar y a decir Bueno, ¿cómo lo hacemos? Así que Marilina grabó desde su casa Alito grabó desde su estudio Así que hicimos videos con Miguel Core Que es mi marido Que bueno, que él me hace la cámara Y que además, bueno, es un hombre con muchos años de experiencia Claro, mucho tiempo, sí, sí Bueno, hay una gran ayuda porque está la visión periodística, comunicativa también Y bueno, en el lado tuyo, desde el lado artístico Así que hay una buena opción Absoluto, absoluto Y Joseph Chaparro, que además de ser arreglador musical Hace unas ediciones de videos bárbaras Así que te digo que si entran a mi canal de YouTube Susan Ferrer Y de paso se suscriben Claro Vos sabés que para mí es muy emocionante Cada vez que subimos un video Y ver que la gente de a poquito se va sumando y lo va viendo Mi canal es muy nuevo Desde que pasó esto, desde que estamos en cuarentena Bueno, recién tengo mi propio canal Y vos sabés que para los artistas Con tantos años, ¿no? Sí, bueno, pero siempre me publicaban cosas O sea, la empresa... Desde otro lado Claro Claro, pero yo mi propio canal no lo tenía No lo tenía Así decidimos abrirlo Y es muy importante que la gente se sume Y que, mira, un like hoy en día es como un gran aplauso Y suscribirse al canal de los artistas es muy importante Porque al tener más de mil suscriptores Tenés muchas ventajas con el sitio Exactamente, claro Entonces, hoy en día la forma en que la gente puede apoyarnos Es así, de esa manera Sumarse a ver lo que estamos haciendo Y bueno, apoyarnos, esa es la manera Exactamente Y bueno, aprovechamos este paréntesis para decirle también Lo vamos a estar dejando acá en la descripción de la entrevista Para que aprovechen, como la van a ver por YouTube Pasan directamente al canal de Susan y se suscriben También es importante escuchar las canciones en las plataformas que son legales Porque sabemos hoy en día que las canciones también pasan por distintos lugares Y a veces no le llega al artista Entonces Spotify, YouTube, las de Amazon, las de Apple Todas esas plataformas que están registradas Que son un montón y es tan fácil de acceder, ¿no? Sí, además también hay muchos huecos legales Que hoy no está todavía legalizado Entonces, para el artista es muy importante Como decía antes Que podamos hacerlo de forma como debe ser Poder hacer un streaming como debe ser Que además también poder hoy ayornarse a toda la parte tecnológica Para poder hacer algo No solo en la transmisión Sino también, como hay un protocolo No te podés juntar con mucha gente Claro, claro Entonces hay que reinventarse Y ver de qué manera uno presenta las cosas Tal cual Bueno, yo pienso que Lo que decías al principio Que esto también es una oportunidad Para reinventarse Para recrear Y para darle un nuevo sabor A las cosas que uno hace Sí, por supuesto Bueno, así que en eso estamos Tratando todos los días De ver cómo llegamos Sin dudas Este presente es maravilloso también Porque te ha permitido Juntarte con esos grandes artistas Grandes colegas Y que el público también disfrute De esa música Y de todo ese arte que ustedes están haciendo Pero antes también Por ejemplo, antes de la pandemia Estabas haciendo justamente un espectáculo Ahí en el Teatro Maipo Que le fue bastante bien Un homenaje a Eladia Blasquez Una gran creadora nuestra Cantante, autora Una mujer que ha cambiado El lenguaje del tango Y además, bueno La autora del mítico Honrar la vida, por ejemplo Que es la canción Que popularmente más se conoce De Eladia Pero toda la obra de Eladia Es maravillosa Eladia tiene tangos Y además escritos con Piazzolla O sea, los músicos Lo respetaban muchísimo Los músicos de tango Y ella cambió Tanto el lenguaje musical Como la poesía del tango Y además ella tenía Un gran conocimiento De lo que era El porteño de Buenos Aires Ella amaba esta ciudad Y la descripía De una manera Tan precisa Así que ese espectáculo Que se llama Simplemente Eladia Que cada tanto Vamos a volver a hacerlo Para mí fue hermoso Poder brindarlo Y la verdad Que el público respondió Así que pudimos hacerlo No solamente En el Teatro Maipo Sino también pudimos Hacerlo en otros lugares Y bueno Ganaron premios Y todo Con ese espectáculo Que fue maravilloso Y el público ha sido Muy bien reconocido Estaba acompañada Por dos músicos De tango Fabulosos Por Diego Mano Y por Rodrigo Mercado En Bandoneón Dos jóvenes Talentosísimos Y dirigida por Ana María Cores Que también tiene Lo suyo En teatro Así que fue hermoso Y ahora lo que estamos Preparando Además de subir el disco Estamos preparando Presentar este disco Y como te decía Hay que usar Toda la creatividad Y Manuel González Gil Que es un director De teatro Dramaturgo Con amplia trayectoria En la comedia musical Y en el teatro De texto también Pero escribió algo Maravilloso Para este disco Que se llama Entre Amigos Así que va a ser Un espectáculo La presentación De este disco Va a ser Como teatralizado También Ah, o sea Te sumas a Esta ola De los streaming También Vas a presentarlo Vía Voy a presentarlo De esa manera Pero a mi manera Ok O sea Así como fue El espectáculo De Ladia Así como también Con Manuel González Gil Hice Hace un par de años También con mucho éxito Entre él y yo Con música de Serrat Y también Realmente fue un unipersonal También nominado También que ha viajado Por todos lados Así que Este Sigo con Con esa Con esa temática ¿No? Que a mi me encanta El teatro musical Entonces presentar Ahora este disco De manera Virtual Digamos Este Y con Un hito también En tu carrera Porque Te has presentado En tantos escenarios Y ahora ¿Desde dónde lo haces? ¿Desde ahí? ¿Desde tu casa? No, no, no Lo vamos a hacer Mira Yo tengo un estudio Sí Por eso lo decía Tranquilamente Lo podés transmitir Desde ahí Lo puedo hacer Desde acá Pero estamos viendo Técnicamente Cuál es Porque vamos a necesitar Una pantalla Porque La idea es que Participen Los que estuvieron En el disco Pero bueno Ya que no es En forma presencial De una manera Este También virtual ¿No? Pero Ah, pero bien Sí, sí No, porque yo había Escuchado algo De que si va a ser Algo chiquitito Pero por lo que estoy mirando Ya están pensando En algo bastante grande Claro, bueno Estamos en la parte técnica Que no es fácil Este Para unir todo Para unir Porque al no estar presente Los invitados Este Hay que O sea Toda una cosa técnica Que yo tampoco entiendo Mucho Hay que extraer las voces O sea Todo tiene que estar Muy bien Este Cronometrado Y sincronizado Así que Estamos en eso Trabajándolo Este Estoy en las primeras Reuniones Pero bueno Manuel González Gil Escribió un libro Hermoso Este Se llama Entre amigos Como se llama El disco Y cada uno De los participantes De este disco Tiene Un párrafo Escrito para ellos Y Es una manera De contar Qué es la amistad Más allá Este Y la amistad Además con la música ¿No? Así que Yo estoy muy entusiasmada Muy feliz Tienen planes De cuándo va a ser Más o menos Cuando ¿Cuándo sería el estreno? Mira Esto que te estoy contando Yo soy la primera persona Que lo sabe Ah bien 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 Exclusiva Exclusiva Porque Este Estamos como te decía Recién está escrito el libro Hoy me reúno Con la directora Que va a ser nuevamente Ana María Cores Que además Es una mujer de teatro Es una cantante Fabulosa Claro Sabe todo Entonces Con ella me entiendo Y entiende mis códigos Y yo los de ella Y bueno Y Manuel González Gil Que nos conocemos Yo con él hice El loco de Asís En los ochenta y pico Con él gané Estrella de mar Manuel es un hombre De teatro Fabuloso Con él hice También Argentina Vamos a cantar Una historia Lo conozco De hace muchos años Y es un hombre Muy respetado En el medio Y en el medio Y en el medio También Así que Yo tengo un equipo Fabuloso Que me acompaña Y creo que esto Si bien Como vos decías Es un lenguaje nuevo Porque al no tener No hacerlo en vivo O sea No tener la respuesta Del público Claro Con los músicos Tocás y ya Ahora Hay que ingeniarse Para que esta Manera virtual También llegue De una manera Artística Potable Más con toda esta gente Que me acompaña Que es maravillosa No es para menos Claro Un gran compromiso Tengo Claro Esa es la palabra Es un gran compromiso Que espero que cuando Lo llevemos a cabo La gente acompañe Por supuesto Yo creo que si Se ha acompañado Durante tanto ¿Cuánto? Más de 30 años Yo no Tengo casi 50 años En el espectáculo Yo empecé A los 9 años Ah Bueno 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 No quería delatar Edad Y nada Pero empezó Bastante joven No Yo no tengo Problemas En decir Piedad Para nada Porque Yo creo Que lo que uno Ha vivido Está en el ADN De uno Y Yo hago Lo que amo Entonces yo me siento Joven De espíritu Me siento Si bien mi cuerpo Puede ir avanzando Con mi edad biológica Yo tengo 68 años Y sin embargo No parece Eso me dicen Al menos Y yo me siento De espíritu Me siento de 20 Viste Con las ganas Las mismas ganas No sé si de 20 Con las mismas ganas Que cuando empecé Cada vez que encaro Un espectáculo Yo siento ese fuego Y esa pasión Yo te estoy contando Y te estoy contando Con el alma Y se nota Y se nota Y sé que el público También lo recibe De esa manera Porque Esas son cosas Que no se pueden fingir No, claro Claro que no Y además Algo que a mí Me llena de orgullo Es que toda esta gente Tan importante Y gente tan consagrada Me haya acompañado En esto ¿Sabés? Eso habla De un respeto mutuo Y habla también Que seguramente Que las cosas Tan mal No las hice Como persona Por supuesto que no Y está también La confianza Y hoy en día Que se vive No sé si En tu generación Pasó Con esos inicios Pero hoy Hay mucha competencia Pero no competencia sana Sino una competencia De quitar a uno Para ocupar ese lugar Y estos artistas Que has nombrado Nada que ver Se dan la mano todos Sí Bueno Pero también Son selectivos ¿Me entendés? O sea Ellos aman su arte Ellos son Muy celosos Y cuidan mucho Lo que han hecho Entonces Escuchan Cómo lo armonizaste Y nosotros Con Joseph Realmente Le hicimos Un cambio sustancial Pero sin que Cambie la esencia De la canción Nosotros Todo este disco Tiene una base De trío de jazz Y escuchar El tema De Lito Nevia Viento Dile a la lluvia Que lo repito Que lo pueden ya ver Y escuchar Se van a dar cuenta Que Lito Cuando lo escuchó Dijo ¡Ah! Bueno ¡Qué bueno! Y lo cantó Con toda su alma Porque no pierde La canción La esencia De la composición En sí Ni de la canción Se reconoce Perfectamente Pero tiene Otro aire Entonces Igual que El tema de Marilina Queremos Tengo frío Que es un tema Mítico De la novela Piel naranja Claro Con Hernando André Claro Sí Bueno Alberto Migré El gran Alberto Migré Sí, sí, sí Esas novelas Que cambió El lenguaje De la novela Alberto Migré Ojalá vuelvan ¿No? Porque hacen tanta falta Esa buena ficción Que era todo La ficción Antes ¿No? Tenía Buenas actuaciones Buen guión Y además Tenía Acompañado Por buenos temas Musicales También Era como que Todo estaba pensado Así es Así es Este Bueno Cuando le presenté El tema A Marilina Digo ¿Cómo hacer este tema? Porque este tema Es tan conocido Y tan Una balada Digamos Clásica Pero ¿Cómo darle otro sabor? Entonces Se me ocurrió Hacerlo con Andrés Roth Que es un contrabajista Que Bueno Que Por el mundo Acompaña Distintos intérpretes Muy importantes Y es nuestro Y es fabuloso Entonces dije Esta canción La voy a hacer Solo con un bajo Y si vos lo escuchás Te vas a dar cuenta Que parece un guitarrón Y es un Es un contrabajo Tocado por este hombre Que es una maravilla Como toca Así que Él vino Me metí en el estudio Con él Y le digo Bueno Cantemos este tema Vos tocalo Y vamos a darle Otro aire Y a Marilina Le encantó Y lo cantó Y si lo escuchás La canción No perdió Para nada Su esencia Eso es lo importante Eso es lo importante Bueno Susan Creo que podríamos hablar Eternamente Porque hay mucho Y que bueno Que hemos tocado Principalmente Lo actual Porque eso Te mantiene tan vigente Y el público También que está buscando A ver Qué está haciendo Mi artista Porque hoy en día Las plataformas digitales Las redes sociales Han ayudado eso ¿No? Antes había que ir Esperar que la emisora Tocara la canción Que saliera el video En algún canal de videos Y hoy en día Uno entra A ver Qué está haciendo Susan Entra a las plataformas Y dice Ah mira Me gustaría Que me des Esas plataformas digitales Redes sociales Donde la gente puede Ir a sorprenderse Con todo lo que estás haciendo Mirá bueno En Youtube En mi canal Susan Ferrer Después en internet Es Susan Ferrer Oficial Y después bueno En Facebook también Susan Ferrer Y También Vos sabés que yo soy docente Yo doy clases de canto También preparo artistas Yo tengo Mi estudio de grabación Acá Así como tengo Mi estudio Que esto Acá hay un escenario Hay luces Esto se baja En todas las cortinas Negras Y queda como una caja De bombón Y ahí se prenden Las luces Ahí está el escenario Y realmente Queda un lugar fabuloso Pero al lado Pero al lado de esto Yo tengo una casa grande Al lado de esto Tengo mi estudio De grabación Que ahí grabo Con Ahí vinimos Hicimos todo el disco Ahí Y Joseph Chaparro Que es mi arreglador musical Y con el que trabajo Hace muchos años Es el que dirige El estudio Él además Es ingeniero Del sonido Es fabuloso O sea que Ahí vienen muchos artistas A grabar Ahí hicimos el disco Así que También produzco A otros cantantes Producido a cantantes De México De España Y también doy clases Online Estoy dando clases A Inglaterra Por ejemplo Mira Es muy loco Porque yo la verdad Soy Como decía antes Yo soy de otra generación Yo soy más de la época De la cartita Y de los dibujitos Este Con colores Las flores Los corazones Y todo eso Me costó mucho Y me cuesta mucho Este nuevo sistema Poder Poder Comunicarme De esta manera A veces me olvido Pasa todo un día Y digo Ay No miré Facebook Ay No hice tal cosa ¿Me entiendes? Pero Bueno Hay gente que también Te ayuda a hacerlo Por supuesto Eso es bueno Claro Pero bueno Pero qué bueno entonces Que puede Alternar todo esto ¿No? Todo lo que ya sabe Lo que está haciendo Que sigue vigente Y ahora también Enseñarlo a los demás ¿Cómo se pueden comunicar entonces? Bueno A través de mi De mi mail Susanferrermusica Arroba Gmail Punto com Y si no Bueno A través de De las redes Con Instagram O con Facebook Se comunican en privado Y no hay ningún problema Yo hace mucho tiempo Que dirijo Este Escrito cosas también Que he dirigido a gente Lo hemos presentado A la calle Corrientes O sea Realmente Todos los años Que tengo De experiencia Lo vuelco Con todo mi amor A las personas Que confían en mí Hoy yo veo En la televisión A chicos Que han empezado Conmigo Y que han Están siendo formados Por ejemplo Bueno Los veo Y O veo Protagonizar Una comedia Musical Y me siento Muy orgullosa De transmitir Porque creo que Eso se trata La vida Ir transmitiendo La experiencia Ir creando Tanto En lo artístico Como en lo personal Y eso lo hacen Los grandes Sin duda Poder No quedarse Con eso Que los ha hecho Grandes Sino también Poder compartirlo Con las nuevas Generaciones Y por ahí Con gente Que tiene cierta edad Y dice Bueno ¿Por qué no? ¿Por qué no empezar ahora? Pero claro Mira Vos sabés que yo creo Que la mejor terapia Del mundo Es estudiar canto Con quien sea Con quien sea Que sepa Pero Porque Es la voz De tu alma Esa es la expresión La voz Es el instrumento Que tenemos interno Y que Proyecta Todo lo que sentimos Las emociones Entonces es fabuloso Cuando vos terminás Tu clase de canto Sentís que liberaste algo Yo siempre digo Realmente Creo que es una gran competencia Para los psicólogos ¿Sí? Y sí Porque para mí Es la mejor terapia Del mundo Liberás todo Liberás todo Y no hace falta Ser un cantante profesional Sino Yo tengo alumnos Hasta de 80 años Claro Eso decía Que es sumamente importante También arrancar Quizá no Tanto por lo de la carrera Sino también Por eso que estás diciendo Y Te quiero meter un poquito En esto de la actualidad Aprovechando el tema Del canto Cuando ves Certamen No sé si lo has visto Como el caso del cantando ¿Qué te genera? Porque hay Hay mucha división Con esto Entre los artistas Formados Con trayectoria Y los que dicen Bueno Eso no es canto Claro Yo creo que eso No es un concurso De canto Eso es un concurso De Me parece que hay Como una mezcla De cosas Hay algunos profesionales Que lo hacen Muy bien Algunos chicos Que acompañan A los mediáticos Para mí es una vergüenza Que alguien salga A cantar Si no sabe cantar Nada O sea Y ponerlo con figuras Porque ¿Cómo vas a competir? Si vamos a competir Por la historia ¿Por quién Tiene más seguidores? O por quién Hizo el mayor escándalo En la previa Eso es otra cosa Y eso es lo que tiene Este concurso Este concurso Que se hace En otros lugares El cantando Como La Voz Como Varios concursos Que se han hecho Va dirigido Al canto Acá va dirigido Un poco A Al escándalo A lo mediático A lo mediático El show Entonces Sí, pero para mí El show es otra cosa El show para mí Claro, lo que llamamos Sí, sí, sí Entiendo No, es la mediatez Hoy acá Vende mucho la mediatez Pero también es Por lo que nos brindan Si yo te pongo Una vidriera Y todo lo que te pongo En la vidriera Es lo único Que podés comprar Y no te queda Otra cosa Para ver Porque yo Quisiera ver Si hay un programa Donde realmente Haya cantantes Porque hay tantos Buenos cantantes En este país Hay tanta gente Tanta talentosa Que no tiene la oportunidad Entonces Para mí Entiendo que es un show Mediático Para mí es eso Para mí no es No lo calificas Como un concurso Ok No es un concurso No, porque si vos Te pones a pensar Que en otros años Ganó la Mole Molly No podemos pensar Que es un Ya está Hay que cerrar Hay que cerrar Pero sin embargo Pero también sirve Sirve para los chicos Que están empezando Y que acompañan Hay algunos Que son realmente Muy buenos Para los coach Que hay gente Que está En la comedia musical Muchos de ellos Muchos Pablo García La Cochufo Mucha gente Que está hace mucho tiempo Digamos que en otro palo En el teatro Yo por ejemplo Como productor Al menos Una vez Por semana Los haría cantar Haría que Que esa gente Que sabe cantar Que haga su show Mirá que interesante Que acompañe al cantante Que tiene Que están preparando O que Que hagan lucir A la gente profesional Que tienen Porque tienen Muy buenos profesionales Ahí Tú entiendes Que quedan opacados Los profesionales Por la luz De los mediáticos Porque no le dan La oportunidad Porque si te dieran La oportunidad Este No O sea Tienen un lugar Que no es el lugar Esencial de ellos O sea Van a A hacer Coaching De Coach De un chico Que no sé De una chica Que recién empieza Que no cantó nunca Que es modelo Y que porque es modelo Canta O está ahí Porque es la esposa de O qué sé yo Por lo mediático Pero realmente Este Me parece Que son artistas Muy formados Que estaría bueno Poder verlos Una vez por semana A ellos presentando algo Fuera de concurso ¿No? Decir bueno Abrimos el show hoy Con Natalia Cochupo Abrimos el show hoy Con Pablo García Abrimos el show hoy Con Mazón Y abrimos ¿Me entendés? Entonces Me parece que eso Le daría Como también Pero eso es una cosa De producción Pero estaría bueno Atención a la gente De la FLIA Porque aparte Es un buen ingrediente Que no va a cambiar El show Pero sí le va a dar Un elemento distinto Para que vean Con qué personas Cuentan también Porque lo que está diciendo Es sumamente importante Yo creo que ellos Lo saben Por eso los contratan Pero sería bárbaro Que nos muestren su arte Porque además Hay una cosa Y esto ojo Que yo respeto A todo el mundo Yo al que se anima A subir en el escenario Yo le saco el sombrero Porque hay que estar ahí Pero me gustaría Que haya la diversidad De que le den oportunidad A todos los artistas Vos fíjate Que acá hay muchos artistas Ya que tenemos Larga trayectoria Que seguimos haciendo cosas Porque no todo muere En la televisión Este De dar la oportunidad En una apertura O en lo que sea A más artistas Porque siempre están Los mismos O los mismos Que son amigos O los mismos Que en ese momento Son conocidos O no sé Por qué razón Pero siempre los mismos Entonces me parece Que eso es lo que yo extraño De la vieja televisión Era otra cosa Había programas Había programas Donde había tanta diversidad De estilos Y los programas Omnibus Por ejemplo De antes Como era No sé Sábado Fantástico Sábado Claro Que iban los artistas Y mostraban su arte Y le daban oportunidad A muchos artistas Pero era una ola Como muy Latinoamericana Si podríamos decir Porque México Bueno Muchísimos países Con siempre en domingo Era otra época También Que no sé por qué Se perdió Porque el público Lo disfrutaba Sí Y bueno También porque La televisión cambió Yo creo que también Les resulta más barato Que ser mediáticos Que llevar a artistas Porque para llevar a un artista Tenés que No solo por pagarle Porque yo creo que los artistas Iríamos realmente A mostrar lo que hacemos Sin necesidad De que nos paguen millonadas Pero Yo creo que Producir un programa Les sale más barato Hacerlo de esta manera Que con profesionales Con músicos Que hay muy buenos músicos Haciendo los arreglos Y todo Pero Es todo chiquito Todo rápido Todo Y dentro del mismo círculo Dentro del mismo círculo Lamentablemente Exactamente Yo abriría el paraguas Bueno Buen consejo Me encantó Me encantó Y la verdad que creo que es lo que piensan también Muchas personas Que a veces dicen Bueno Se valora que hay un gran programa En la televisión Que tenga esos recursos Sí Puede ser Pero Se extraña Ver pasar por ahí Talentos Como bueno En tu caso Y muchísimos otros Lo mismo tema de los jurados También Silvino Agarré Es una intérprete Y es mítica Y es Tiene un carrerón ¿Entendés? ¿Qué sé yo? Mucha gente Que tiene Que tiene su carrera Y que siguen grabando Y que siguen produciendo Que no se las ve Y a mí me parece Que eso es triste Porque Para acercarnos a la gente Necesitamos Hoy en día Esto está bueno De las plataformas Porque hace que uno Pueda Mostrarse Que haya cierta igualdad también Porque El público Es al final el que elige No hay una gran empresa Que te está diciendo Mira, estos son los que Tienes que escuchar Por ahí la tele sí Te lo impones Pero uno en las plataformas Elige a quién ver A quién seguir Y a quién escuchar Y qué bueno que El público también Está haciendo eso Finalmente me gustaría Entonces que me repitas Redes sociales Plataformas así Y el nombre del disco No sé si lo mencionamos No, el nombre del disco Es Entre Amigos Que va a ser El nombre del espectáculo Escrito por Manuel González Gil Mis plataformas son Susan Ferrer Oficial Instagram Es Susan Ferrer Oficial Y también en Facebook Es Susan Ferrer Así como suena Y el canal de YouTube Es Susan Ferrer Suscríbanse Que eso es muy importante Bueno Susan La verdad que podríamos Como te dije al principio Seguir hablando un montón Pero el tiempo apremia Así que muchísimas gracias Por este tiempo Que has dedicado Para poder conversar Y charlar libremente Sobre muchísimos temas Bueno, no Muchísimas gracias a vos Por acercarme a la gente Y también Por dejarme Y tocar temas Que nos interesan a todos Y que uno por ahí No tiene oportunidad de decir Así es Susan Ferrer Nos ha acompañado En esta edición De Solespectáculos Muchas gracias A todos ustedes Por estar en contacto Con nosotros Suscríbanse también A su canal Síganla En las plataformas Las redes sociales Perdón Y bueno, gracias Gracias por acompañarnos Hasta la próxima Y un poco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!